presencia el día de hoy y que nos ayuden a hacer difusión de todos los programas y las actividades que la Secretaría de la Juventud está haciendo en favor de los jóvenes del Estado. Como primer punto quiero platicarles que como ustedes saben en estos tiempos es muy importante el conocimiento o el habla de un segundo idioma, en este caso pues del inglés que como sabemos es el que en estos tiempos más se usa a nivel mundial. Quiero platicarles que precisamente la Secretaría de la Juventud de la mano con Alfa Health System tenemos una, estamos ofreciendo unas becas a todos los jóvenes que estén interesados precisamente en aprender a hablar este idioma, porque esto les va a facilitar, les va a brindar herramientas a todos ellos, no sólo en la cuestión laboral o profesional sino también en su vida cotidiana. Es por ello que tenemos becas del 90% para todos estos chicos que quieran aprender este idioma. ¿En qué consisten estas becas? Pues quiero decirles que prácticamente un curso para aprender este idioma estamos hablando que sale alrededor de 9 mil 100 pesos más o menos y con nosotros al inscribirse a este programa van a hacer un pago único de 910 pesos. Es muy importante que todos aquellos jóvenes interesados hagan su registro o su solicitud de esta beca antes del 4 de junio que es cuando cierre esta convocatoria y precisamente por la gran demanda que hemos tenido es que los exhortamos a que a todos aquellos interesados lo hagan lo antes posible. Este curso consta de 15 meses con horarios flexibles para que estos chicos puedan seguir con sus actividades cotidianas. Va a ser de lunes, lunes y miércoles de 10 a 11 y media de la mañana, martes y jueves de 5 a 6 y media de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es para todos los jóvenes de 15 a 29 años de edad, como inicialmente lo habíamos planteado, pero por la gran demanda que se ha tenido ampliamos el público de 12 a 29 años de edad para que tengan más posibilidades también los jóvenes o los adolescentes de ingresar a este proyecto. Eso como primer punto. Como segundo punto, para que ellos puedan acceder a esta beca es necesario que llenen una solicitud, la cual lo pueden hacer en las propias oficinas de la Secretaría de la Juventud en Territorio Joven o bien ingresando a la página de internet de la Secretaría que es www.cejuba.gov.mx. Ahí van a encontrar el formato para que lo llenen y lo puedan de alguna forma ingresar para ser acreedores a estas becas. También quiero mencionarles que estos cursos es para personas que tengan un nivel básico o que quieran iniciar en el aprendizaje de este idioma. Posteriormente se irán abriendo niveles ya más altos para que puedan ingresar personas con un habla mayor de este idioma. Quiero decirles también que al final del curso, todos estos alumnos van a ser evaluados y de alguna forma van a tener opción de ascender a una certificación Cambridge o TOEFL en esos niveles. Entonces es muy importante que sigan los 15 meses para que al final ellos puedan acceder a esta certificación. Como se los mencioné, los cursos van a ser impartidos en avenida Paseos de Ojo Caliente 556 en la colonia Jesús Gómez, Portugal, que es precisamente donde se encuentra Territorio Joven, que son las instalaciones de la Secretaría de la Juventud. Eso como primer punto. Como segundo punto quiero platicarles precisamente que en las instalaciones de la Secretaría vamos a tener una celebración del Día del Estudiante este viernes 26 de mayo, precisamente con motivo del 23 de mayo para festejar a todos aquellos estudiantes e incentivarlos de alguna manera que se sigan preparando y que continúen con sus proyectos de vida todos estos jóvenes. ¿Qué vamos a tener en esta celebración del Día del Estudiante? Pues vamos a contar con una conferencia magistral, vamos a tener también concursos, vamos a tener empresas interesadas en emplear a jóvenes en horarios flexibles y de alguna forma para brindarles un ingreso y que no dejen sus actividades o que no dejen sus estudios. También vamos a tener exposiciones de tecnologías de la información y esto para que los jóvenes se involucren precisamente en conocer todos estos procesos y que de alguna forma quieran unirse a estos grupos precisamente que tenemos nosotros ahí en la Secretaría de Tecnologías de la Información. La conferencia magistral va a ser impartida por Josué y Yafet Bravo, que son dos hermanos y va a ser con temas como ¿Qué hago con mi vida? Ojo con tu antojo y esto es precisamente para brindarles herramientas efectivas a los chicos para las problemáticas que en actualidad los aquejan, para que ellos puedan hacer frente a todas ellas y para brindarles también de alguna forma valores cívicos y morales en favor de la sociedad. Ahí vamos a tenerlo en punto de las cuatro de la tarde. Les hago la invitación a todos los chicos, a todos los estudiantes para que se den cita en Territorio Joven. Ahí quiero verlos a todos y precisamente es para festejarlos a ellos y como les comento, para de alguna forma reconocer que ellos sigan preparándose y que continúen haciéndolo. Y como último punto, quiero platicarles también que continuamos con nuestro programa CEJUBA Records, que es nuestra cabina de grabación que está instalada precisamente también ahí en la Secretaría. Quiero invitar a todos los jóvenes con talento que sepan utilizar algún instrumento, que formen parte de un grupo, sean solistas, a que acudan con nosotros, a que graben. Nosotros les hacemos una grabación de cinco demos, los cuales posteriormente con arreglos profesionales se les entrega a ellos para que se hagan difusión de su talento. Es muy importante que sean canciones de su autoría. ¿Por qué? Porque lo que buscamos precisamente es darle potencial a ese talento que ellos tienen. Entonces, quiero invitarlos a todos ellos, a todos esos chicos que tengan talento, que les guste cantar, a que se acerquen a la Secretaría, a que graben, saquen su cita con nosotros para que hagan la grabación de estos cinco demos. No importa el género, muchas veces piensan que solamente nos enfocamos a un género como sería pop, rock. No, 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 no tenemos un género en específico, puede ser mariachi, puede ser banda, puede ser lo que ustedes quieran. Ahí tenemos las puertas abiertas siempre y cuando sean jóvenes con talento que quieran de alguna forma difundirlo. Entonces, los invitamos ahí a que pasen con nosotros a la Secretaría, a que hagan su cita, se les agenda y posteriormente pasan ellos a nuestro estudio de grabación, donde se les hará precisamente entrega de este material ya con los arreglos listos para que ellos acudan a hacer la difusión de estos mismos temas. Creo que es todo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias.